Estamos pasando El joven Adán, una película británica, estupenda, fuerte, policial, pero policial muy bien hecha, con una trama brillante y escenas muy fuertes. Realmente los actores británicos son los mejores. Eso, chapó, sin duda ninguna. Y aparte en este caso muy bien el guión, muy buena la dirección, se está dando. Y la que falta ahora es Hollywoodland, una joya también del cine norteamericano, una película que transcurre en los años 50, puede ser, o 60, quizá un poco más acá, de Hollywood. Hollywood, el protagonista es Superman, el primer Superman de la televisión, que aparece muerto, el actor que lo interpreta, que es Ben Affleck, y empieza la investigación ahí. La película realmente estupenda, muy bien hecha, y un desenlace muy inesperado. No lo matan por lo que uno cree toda la película, sino todo lo contrario. Bien policial, ¿no? Bien policial. Esta también, esta también. Esta empieza con una mujer muerta en el mar. Realmente, y ahí empieza a desarrollarse, va de atrás para adelante, pero muy bien contada la película. ¿A público le gusta el género policial? Creo que es uno de los más que le gusta, el francés, el policial. Y ahora vamos a ver qué pasa con un ciclo que en septiembre sería de amor. Ahí, bueno, hay señoras que suspiran cuando lo anuncian. Hay películas que pueden ser muy bienvenidas, como por ejemplo, Los puentes de Madison, un clásico. Pero es una película ideal para señoras. Pero este viernes continúa, entonces el próximo viernes, con el sorteo, ¿no? Claro, Hollywood Land, y ahí va el sorteo de la obra de arte, como todos los fines del ciclo. Y después pasamos, en septiembre el amor, y en octubre el cine español. ¿Cómo se instaló esta actividad, no, en la ciudad? Sí, está como incorporado en el movimiento de la gente de Córdoba, que me parece muy bien. Porque es una cosa linda que hace la municipalidad, con entrada gratis, con cafecito. Y mucha gente lo ha tomado como un hábito, venir todos los viernes a ver cine y de ahí. También está una cosa, los cines no están dando películas con estos contenidos. Vos ves que todo es acción, y no encontrás una película que tenga estos contenidos, por dicho, ¿no? Recordemos en qué horario funciona. Todos los viernes a las 20 y 30 horas. Recordemos en qué horario funciona.